Hola amigos, en vídeos anteriores hemos hecho el desembalado de la ciudad de los antiguos, una de las cajas básicas del pelotazo de este año de Saddlesbrough Brimstone, también hemos revisado sus componentes y posteriormente sus minis pintadas. Posteriormente, unos meses después, hicimos el desembalado de Swamps of Death, la segunda caja básica, y bueno, me he saltado la revisión de sus componentes para directamente hacer un repaso del conjunto ya unido y ya pintado de todos los componentes de ambas cajas. De ambas cajas. Ahí es nada. Hablamos de a 80 y algo euros la caja, pues es una inversión bastante potente. ¿Y qué aporta Swamps of Death si ya teníamos City of Incense o viceversa? Pues en esencia, nada. Y todo, y todo. Para mí, bueno, como ya dije anteriormente, es un auténtico producto de mercadotecnia, dado que si jugamos a Saddlesbrough Brimstone y nos gusta el juego, que sin ninguna duda va a gustar, no se puede entender el juego en mi opinión. Si no jugamos con las dos cajas, una sola caja se queda muy, muy cortita. Y eso que en ambas cajas viene una cantidad ingente de materiales. Claro que qué aportaciones trae una caja respecto a otra. Pues no demasiado, realmente es mucho más de lo mismo. Pero como digo, todo es bueno y necesario. Vamos a pasar a revisarlo. Como podéis ver, uno de los requisitos para jugar a este juego, además de tener una economía un poco solvente, es tener mucho, mucho espacio de juego. No solo para la exploración en la mina, sino para también lo que ocurre entre aventuras. Cuando jugamos a esto, vamos, tenemos que hacer un despliegue enorme. Pero como decía, vamos a repasar los componentes. Para empezar, losetas. Losetas. Ahí tenéis la mina de entrada, a partir de la cual extenderemos más losetas. Aquí, al unir los dos juegos, nos queda una caja absolutamente llena de losetas. No las voy a desplegar, porque sería una lata y no veríamos ni una décima parte, pero de la mina ya hay losetas de todos los gustos. Gana muchísimo. Y además, como ya hablábamos, este juego, aunque está ambientado en el salvaje oeste, tiene una fuerte dosis de horror, de ciencia ficción y de viajes interdimensionales. Esto se transmite en portales, en portales que encontraremos a lo largo de la mina y que nos permiten trasladarnos a otras dimensiones. Y en cada caja, el reverso de las losetas de mina será una de las losetas de otra dimensión. En el caso de City of Angels, la meseta de Estarga, un paramolado. Y en el caso, a ver si encuentro alguna, están abajo. Y en el caso de Sons of Death, de Zargono. Unos pantanos absolutamente infectos, llenos de tribus extrañas, hombres reptiles y templos abandonados. Todas las ilustraciones de gran calidad, fantástico. El principal aporte de tener las dos cajas es que en lugar de jugar en la mina y, o si se da el caso de un viaje dimensional, por fuerza jugar en una dimensión, ya se abre la posibilidad de viajar a distintas dimensiones. En otras palabras, la baraja de mundos pasa de tener una carta de mina y una carta de otra dimensión, con sus propias reglas especiales, a tener dos dimensiones posibles. Bueno, de hecho tenemos una cuarta carta, siempre hay en juego una carta de ellas, según la dimensión en la que estemos. Y ahora podemos ser trasladados con mayor probabilidad no a otra dimensión, sino a las propias minas, en un espacio distinto. Y, por tanto, el mapa variará mucho. También las condiciones que encontremos en cada dimensión variarán, los tesoros y los enemigos que podamos encontrar. Y a efectos de ello podemos seguir hablando, después de hablar de las losetas, que como digo, las hay de todos los gustos. Si me detuviese a hablar de ellas, pues me extendería mucho, pero ya os podéis imaginar, son una gozada, pasar a hablar de las cartas. Una de las grandes mejoras de juntar dos cajas básicas o corsets, es que en un juego tipo Eldritch Horror o Arkham Horror como este, en el que hay muchísimas cartas, pero divididas en montones de barajas, pues si solo tienes un juego, pues las barajas se quedan muy escasas. Por ejemplo, en el Eldritch es imprescindible la expansión que han sacado últimamente para engordar las barajas, porque el juego base se quedaba muy cortito. Pues lo mismo ocurre, ocurre aquí. Sin embargo, como podéis ver, todas las barajas ya adquieren un buen grosor. Está la baraja cuando buscamos en las distintas losetas, lo que podemos encontrar en las minas. Cuando saquemos los cadáveres, los despojos de nuestros enemigos, también engordado. Estas dos no son tan importantes, dado que no tienen pila de descartes. Se sacan cartas y luego se vuelven a barajar, pero todas las demás sí que tienen pila de descartes y serían muy repetitivas. El gear, el equipo, pues objetos, digamos, convencionales, bueno, o no tanto, que podemos encontrar en la mina o en otras dimensiones, pero en definitiva objetos normalitos. El puro, no podía faltar. El garro. Las cartas de amenaza, en sus distintos niveles, bajo, medio, alto y épico. El bajo, el medio y el alto se emplearán en función del número de jugadores que participen. Normalmente de uno a cuatro jugadores, o mejor dicho, de uno a cuatro personajes, luego se puede distribuir en tal número de jugadores que sea. Pues si tenemos una caja, otro de los grandes aportes, me olvidaba. Si tenemos las dos cajas, ya tenemos suficiente material para jugar con más de cuatro personajes, hasta seis, hasta seis personajes. Otro aporte importante si nos manejamos con un grupo grande de jugadores. Y en función del número de personajes, pues sacaremos cartas bajas, medias y altas. También hay que tener en cuenta que a veces sacas una carta alta o media y te dice, pues saca dos bajas, o saca una media y una baja. Estas barajas también han engordado, fundamentalmente porque ahora tenemos más monstruos donde elegir. Y pues eso, más el hecho de que a veces una carta puede decir, aparece tal monstruo y saca otra carta adicional, pues va a hacer que los combates, que bueno, digamos, son la esencia del juego, pues sean mucho más variados. También en el caso de las cartas épicas, que se sacan, digamos, para la batalla final. La verdad es la noche y el día. En cuanto a los combates, tener las barajas engordadas, sobre todo pues por el aumento de enemigos, de tipos de enemigos a los que nos podemos enfrentar. Hay una gran variedad. ¿Qué más? Aumenta la baraja de encuentros en la mina, cosas, encuentros misceláneos que nos van a ocurrir. Los artefactos, que son objetos excepcionales más allá de los de gear, que podemos encontrar en la mina. Y luego, como digo, toda la hilera de cartas de dimensión, pues la tenemos nueva. Si en una caja, pues era relativa a la ciudad de los antiguos, a la meseta de targa, pues en las otras cajas se refiere a los pantanos de la muerte, a saber, encuentros específicos de esas dimensiones, artefactos, cartas de amenaza, ya que cuando estamos en otras dimensiones no sacamos de estas, sino que sacamos específicas de las dimensiones o las sorpresas que ello pueda tratar, y las propias cartas que definen las losetas que vamos colocando a medida que exploramos. Evidentemente hay un mazo bastante gordo para la mina, y luego otros dos mazos, uno para cada dimensión. Como comentaba en gorda, bueno, de tener dos cartas a tener cuatro, el mazo de mundos. Ya estamos deseando hacernos con la próxima expansión, las cavernas de cinder, pero bueno, eso ya será otra historia. Hay planeadas tres o cuatro dimensiones para salir en los próximos años, pero vamos a entrar en ello. Engorda el mazo de cartas de terror creciente, que es el nivel de dificultad que nos vamos a encontrar en la batalla final. A medida que vayan ocurriendo cosas malas en el escenario, vamos acumulando cartas de estas sin darles la vuelta. No las damos la vuelta hasta el comienzo de la batalla final, y pueden ocurrir cosas muy desagradables si no hemos procurado cancelarlas anteriormente. Cartas de oscuridad que endurecen en el escenario en el mismo momento de salir. Y luego un montón de cartas, pues, fijaros el mazo enorme. Esto ya son cartas relativas a los personajes, sus objetos de inicio, sus habilidades, en fin, muchas de estas cartas, un tercio de ellas, tomarán parte en las partidas, mientras que otros dos tercios quedan descartadas porque son mazos que nos dan a elegir para diseñar nuestro personaje a nuestro gusto. La tabla de profundidad que especifica cuánto hemos avanzado en la mina y cuánto hacia el interior de la mina y cuánto, en qué posición está la oscuridad, tratando de escapar de la mina, cosa que no queremos porque nos hace perder y además va a causar graves problemas en los pueblos y en la fase de entreaventuras. Todo eso ya lo detallaré en siguientes escenarios. Un elemento, yo creo que fundamental en la mecánica de juego y un elemento que viene repetido, como tantos otros elementos, como pueden ser el manual básico, que viene repetido. Al contrario que los manuales de aventuras, donde se detallan escenarios para jugar en cada dimensión, los escenarios para jugar, digamos, en el mundo conocido vienen repetidos. Y también las reglas específicas de los personajes o los arquetipos de cada caja. También viene repetido, lo tengo al fondo de no sé dónde, el CD, el CD, que ahora mismo tengo puesto. No sé si se debe estar escuchando. La primera vez que pongo hilo musical en uno de mis vídeos y como sabéis mis medios técnicos son bastante primitivos, pero que sepáis que si adquirís las dos cajas vais a tener un CD repetido. Puedes ir al coche, por ejemplo. Montones de tokens, algunos son específicos de cada caja, pero en general van a... van a... venir repetidos, vamos a tener abundancia, montones de dados. Yo he añadido alguno más de mi propia cosecha. En fin, tokens que vienen de sobra, idealmente para jugar hasta seis personajes, pero aún así van a venir sobrados. Un montón de fichas como esta. Algunas de ellas son relativas al desarrollo de las aventuras, como la cartilla de eventos en las profundidades, pero sobre todo van a ser relativas a lo que acontece en el pueblo, que como digo es un minijuego, o no tan mini, puede prolongarse bastante de lo que ocurre entre minas, entre las aventuras. Y por último y más interesante, pues vamos a pasar a las minis, a las minis, que son una auténtica gozada. Han sido un poco criticadas porque realmente no tienen un super detalle, no son de una calidad brutal, vienen en unos 32 milímetros, en escala de 32 milímetros. Pero bueno, a mí una vez pintadas la verdad es que quedan muy bien. Añadir, como ya he comentado en otros vídeos que vienen en matrices, vienen despiezados totalmente, requieren muchísimo más montaje de los pantanos de la muerte que de la ciudad de los antiguos, pero muchísimo más. Calculo que cada caja puede ser entre 3 y 5 horas de montaje. Esto no es para los enemigos de los títulos y de las manualidades. Y una vez montadas, pues bueno, podemos comprobar que sí, que el detalle falla un pelín. Además, en las minis, cuanto más grandes son, más se notan los puntos de unión entre costuras. No ocurre como en otros juegos, como ya he comentado, en el Spice Hulk también vienen despiezadas y sin embargo no se aprecia ni una sola costura. Una perfección de las minis, pero bueno, claro, es que hablamos de Games Workshop. Y vamos a hacer un repaso de lo que podemos encontrar en las cajas, comenzando con los personajes. Como comenté en vídeos anteriores, no me voy a extender en lo relativo a la ciudad de los antiguos, pues teníamos al pistolero, un personaje mortífero, mortífero. Teníamos al bandido, un personaje que a mí me gusta mucho, dado que puede que sea uno de los personajes que permite más, con su evolución, su subida de niveles de experiencia, desarrollarlo como mejor nos parezca. Los demás están un poco condicionados a lo que son. Este, pues lo podemos hacer un experto en, bueno, mejorarlo sus capacidades de disparo, hacerlo un experto en explosivos o orientarlo más hacia el combate cuerpo a cuerpo. El Marshal, por ejemplo, este es el personaje más cerrado, o sea, es un personaje orientado totalmente a disparar con escopeta y ya, no hay que sacarlo de ahí. Es, digamos, el personaje de la artillería pesada, es muy, muy, muy potente. Como digo, recomiendo ver mis vídeos anteriores. Y la chica del salón, un personaje orientado muy al combate cuerpo a cuerpo y también a curar a sus compañeros. Y para mí, de los ocho personajes que vienen en las dos cajas, la miniatura más floja, más floja, unas piernas como espaguetis y un vestido muy extraño. En fin, una vez pintada se sigue siendo carismática como las demás, pero me parece la mini más floja. Pero como ya hablé de ellos, vamos a centrarnos en los nuevos personajes. Sí, señor. Sí, señor. Aquí, pues, como digo, ya podemos jugar hasta seis jugadores, seis personajes, o ya hacer jugar con ellos, empezar una nueva campaña con estos cuatro nuevos personajes, o mezclarlos entre ellos. O mezclarlos entre ellos. Es decir, que en la caja de Ciudad de los Antiguos, los personajes que vienen en ella parecen más orientados hacia el trabajo en equipo que estos cuatro. Están más orientados a ser unos bestias en lo suyo. Entonces, ¿a quién tenemos? Pues vamos a ver las fichas. Como siempre recordar que detrás de cada ficha viene el mismo personaje, pero un sexo opuesto. Aunque eso sí, nos deberíamos procurar una miniatura que no viene en la caja para jugar con el sexo cambiado, digamos. Y por una parte tenemos el Scout Indio, un veterano de la caballería y que ahora se ha dedicado a las aventuras. Y bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Muy, muy chulo, muy carismático. Tiene un montón de habilidades de apoyo al grupo. Y también se le puede orientar hacia disparar, aunque creo que está más pensado para el combate cuerpo a cuerpo, a pesar de que va ahí con su rifle. ¿A quién más tenemos? Pues tenemos al hombre de la ley, que no Marshall. El Marshall viene a ser más como una especie de caza de recompensas, mientras que este es más un seri, un seri local. Tenía claro que quería que fuese con camisa blanca y chaleco y corbata negros. Y luego lo demás ha sido pintar el guardapolvos y hacerlo distinguió. Y para mí es una de las miniaturas de héroe mejores y más chulas. Y lo tenéis con su mostacho. Tiene habilidades similares al Marshall. Y es bastante potente combatiendo, aunque según la orientación que podamos realizar al aumentar la experiencia, podremos optar entre potenciarlo, sus habilidades de combate o sus habilidades de apoyo al grupo. La verdad es que me parece muy interesante. Tenemos a la ranchera. La ranchera es el personaje femenino de la caja de Swamps of Death. Y es una especialista en combate a distancia. Tiene habilidades muy interesantes, pero la mayoría están orientadas al combate a distancia, empleando rifles y cosas así. Y además, probablemente de los cuatro de la caja de Swamps of Death sea la más máquina de matar. La más máquina de matar. Tal vez la mini de las cuatro de Swamps of Death que menos me guste, pero aún así está muy chula. La verdad es que no paro de meterme con los personajes femeninos, pero no es por sexismo. Y este es el personaje innovador. No podía faltar el pater o como lo llaman el predicador. El predicador debe ser protestante, no lo sabemos. Y que este sí que es un personaje innovador dado que incluye una nueva mecánica, la fe, y los sermones. Y los sermones, en términos medieval fantásticos, sería el hechicero del grupo o el clérigo. Bueno, que clérigo también. Y dado que está orientado sobre todo al cuerpo a cuerpo, salvo que al crear el personaje, optemos por una opción que nos dan de que dispare también. Es un personaje de cuerpo a cuerpo. Y dedicado al lanzamiento de sermones, le hace hechizos. Los hay de dos tipos. También podemos decidir hacia dónde lo orientamos, hacia qué tipo de sermón. Los de apoyo al grupo, curaciones y tal. Y los de ataque. Exterminar a los pecadores y a las criaturas del abismo. Está muy chulo. Está muy chulo. Y ahí los tenéis. Puede ser tan interesante jugar con los personajes cada uno de una caja para ver qué grupo puede ser mejor, cómo mezclarlos. Da la sensación de que los chicos de Flying Frog hayan pretendido que nos hagamos con las dos cajas para mezclar personajes de arquetipos, dado que parece que casan mejor los, digamos, centrados en potenciarse a sí mismos con una mezcla de los que apoyan al grupo. Pero bueno, esto ya son apreciaciones subjetivas mías. Nuevos personajes o nuevas criaturas que nos vamos a encontrar en Pantanos de la Muerte. Bueno, aquí tenemos sus fichas de monstruo. Son muy, muy útiles. Lo mismo que las fichas de personaje, como decían, sólo sirven para jugar la primera partida y luego las podemos tirar. No van a servir de nada, dado que inmediatamente van a cambiar los valores. Lo que viene en el manual de reglas viene para fotocopiar, pero no vale para nada. Nos tenemos que bajar algo de internet o hacérnoslo a la medida. En cambio, las fichas de monstruos son muy útiles. Cada vez que tengamos un encuentro con amenazas, sacaremos las fichas pertinentes, las colocaremos sobre la mesa y todos los jugadores podrán ver perfectamente las características de las amenazas a las que nos estemos enfrentando. La pila, la pila de cadáveres. Bueno, este es el único monstruo sin miniatura. Bueno, tenía su contrapartida en la caja original, los pilones de targa, que eran unos obeliscos que tiran de rayos. Y ahora venían presentados por unas fichas de cartón. La pila de cadáveres es un generador de muertos vivientes y también viene representado por fichas de cartón. Por supuesto, cada ficha de monstruo en esta caja, pues por el otro lado, trae su faceta brutal. Es decir, no es el mismo monstruo, pero más chungo. Nos enfrentaremos a los monstruos brutales a medida que subamos niveles, creo que a partir del sexto. Y bueno, vamos a pasar a las miniaturas, que es lo que nos gusta, lo que nos gusta. Ahí tenemos a los muertos hambrientos, los muertos hambrientos. Sí, señor. Ahí tenéis su ficha y muertos hambrientos. Es decir, los zombies de toda la vida. En este juego también hay zombies. Estoy aburrido de pintar zombies. Tal vez por eso, pues no me he aplicado mucho en su pintamenta. Unos colores base, unos detalles, un poco de sangre y luego emborronarlos con una tinta de citadel para sombrear y que la verdad me ha dejado unos acabados muy interesantes. Vienen cuatro modelos, dos bastante normalitos, con los camisa, pantalón y abrigo. Ahí los tenéis. Y dos modelos muy chulos, muy chulos. Las chicas, las antiguas fiesteras o antiguas chicas del salón, reconvertidas en muertos vivientes y los mineros. Los mineros no podían faltar mineros convertidos en muertos vivientes. Al fin y al cabo estamos en una mina. Ya los tenéis. Decir que vienen doce. Su contrapartida de monstruos de docena en la ciudad de los antiguos eran las arañas. ¿Y por qué decía que la caja de Swamps of Death tiene un montaje mucho mayor? Pues porque las arañas solo requieren de estroquelado y ya. No requerían ningún tipo de montaje ni había que pegarlos a la base y los zombies sí. En fin, como ya hablé de ellos, los dejamos a un lado. Y si visteis mi vídeo anterior, recordaréis que en City of Incense venían seis tentáculos. Pues no sé qué tienen los chicos de Flying Frog con los tentáculos. Bueno, evidentemente no puede faltar si hay horrores de los mitos que haya tentáculos. Pero si en una caja venían seis, en la otra vienen otros seis. O sea que pasamos de ser un monstruo de media docena a un monstruo de docena. Bueno, también los apartamos porque, bueno, en fin, les molan. Pero tampoco es que sean especialmente carismáticos. Y tampoco los he pintado con mucho detenimiento. Y ahora empezamos con lo bueno. Monstruos de media docena de unidades. En una caja en City of Incense teníamos a los estranguladores. Unas miniaturas chulísimas, de las que más me gustan del juego. Su contrapartida van a ser los Hellbats, los morciélagos del infierno. Que al contrario que los estranguladores no son ni especialmente fuertes en cuanto a resistencia y en cuanto ataque. Bueno, sí que lo son, pero menos. Y su fuerte reside en su movimiento. En su gran capacidad de movimiento. Y que además pueden saltar por encima de otras figuras. Acabaron lo de atrincharnos en un cuello de botella en la mina y hacer frente a los monstruos de dos en dos. Estos van a pasar por encima. Se van a distribuir. Cada turno cambian de objetivo. Y son unas minis chulísimas. Me encantan. Me encantan. Claro, os he optado ahí por un amarillo alienío. Perdón, amarillo. Un verde. Sí, con toques de amarillo. Brillante. Brillante. Ahí que duran los ojos. Y que contraste con la lengua y la boca. Pero vamos, aquí me he empleado pincel seco a muerte. Y creo que están muy, muy chulas. Muy chulas. Vienen en dos modelos distintos. Igual que los estranguladores. Y ahí los tenéis. Unas minis muy interesantes. Y bueno, pasamos con los pesos pesados. En la caja anterior teníamos a los terrores nocturnos. Que me quedaron muy bien. Base azul, pero un montón de pincel seco y sombreado. Y lo mismo ocurre, pero en rojo con los lásers. Unos bichos que no son tan bestias tampoco. Metiendo guantazos, pero que tienen más aguante, más resistencia. Ahí los tenéis. Me gustan, me gustan mucho. La experiencia que he tenido hasta ahora jugando es que me intimidan más los terrores nocturnos. Tanto la mini como sus características. Pero estos también están muy chulos. Sí, parece un borrón de rojo, pero aquí hay muchas horas de pintado. Perdón, que parezca tontería. De todas maneras, como dije en otros vídeos, no es un juego que me haya parecido largo de pintar. Al contrario, he llevado un ritmo muy rápido. Comparado con otros juegos. Es bastante recomendable y las miniaturas en general son bastante sencillas. Y por último, las grandes estrellas del juego. Flying Frog anunciaba que este juego querían caracterizarlo por un juego que trajese miniaturas de distintos tamaños. Podéis apreciar, vamos a poner aquí al Pater junto a estos dos. Pues el Pater se queda bastante pequeño frente a estos dos, pero atención. Aquí tenemos el Goliath, la criatura grande del jugo anterior. Bueno, ya puedes alzar el crucifijo y la Biblia, muchacho, porque lo tienes difícil. Pero es que si el Goliath era grande, el monstruo gigante, o extra large, en términos técnicos de la ficha, que encontramos en Swamps of Death, es el Harbinger. Y este sí que se sale. Este sí que se sale, amigos. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. También son horas y horas de sombreado, pincel seco. En fin. Pero es que... ¿Por qué? Porque vale la pena. Vale la pena fijaros las alas y fijaros cómo queda el tamaño al lado del Goliath. Lucha de titanes. Bueno, creo que técnicamente no es posible que aparezcan los dos a la vez en una partida, afortunadamente. Pero ahí los tenéis. Son descomunales. Al loro, es que de ala, de punta a la punta de ala, es más allá que un palmo de mi mano, eh. Chicos, da gusto, da gusto este juego. Es impresionante ver los combates, desplegarlo. En el blog iré poniendo fotos y bueno, y aquí sí que puede empezar con el exorcismo, el amigo, porque daros cuenta de lo que se está enfrentando el Pater. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Es una cosa bestial, bestial. Eh... Comparado el Minotauro de Warhammer Quest, juego en el que se inspiran muchas mecánicas de... de este juego. También se queda enano. En fin. Bueno, también para que comparéis una miniatura de zombicide que tenía a mano, Duck o Duck Zombivore. Tienen, para que os hagáis una idea, los héroes, que son de tamaño medio, pues se corresponden con una miniatura de zombicide superviviente. Así que os haréis cuenta de lo inmenso que son las... estas minis. En fin. Una auténtica gozada. Lo recomiendo si tenéis una economía solvente y ganas de viciaros, de viciaros mucho. Es que este juego, mmm... por lo rápido que se juega, lo emocionante que es, eh... y sobre todo por el modo campaña. El modo campaña hace de este juego una adicción. Ya es casi a lo... a lo que juego en un 80% últimamente. Habéis bancado a zombicide, que aún así sigue siendo mi juego favorito, pero hoy por hoy está desbancado. Y si tenéis espacio, mucho, mucho espacio para desplegar todo esto, daros cuenta que después de desplegarlo todo, no me queda mucho sitio para desplegar los setas de mapa. Pues si tenéis espacio, eh... ganas y habilidad para montar todo esto, eh... ganas de bajaros algunos componentes que vais a necesitar sí o sí de BGG y que no vienen en la caja de la marinera. Eh... amigos con los que seguir una campaña y la pasta que requiere, os lo recomiendo. Shadows of Brimstone. Solo por los componentes, mola. Y por el juego, más. Próximamente, cómo se juega. Y eso es todo por hoy, amigos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.